Así como hablaba del procedimiento del doctor Sobregán, ¿verdad? Sí. Señor, ¿podría votar por favor? Gracias. Informamos a la ciudadanía de toda la República e indicamos a conocer el avance y éxito que hemos tenido y desarrollado en el procedimiento que mencionamos hace unos momentos sobre una defensa, un método más eficaz en torno a la preservación de la libertad humana, es decir, contra detenciones arbitrarias y así en contra de cualquier violación a derechos fundamentales. Hemos desarrollado, creemos o consideramos uno de los procesos o procedimientos más avanzados de toda la República. Por eso, amigas, amigos, les invitamos a compartir esta información con todos, sus amigos, amigas, familiares, para que cuando tengan conocimiento de cualquier violación a derechos fundamentales, principalmente las detenciones arbitrarias o ilegales por parte de la autoridad, se comuniquen con nosotros para aplicar este procedimiento. Es único en el país, es de mayor avance y desarrollo, no lo pueden encontrar por ahí en algún libro o con algunos otros abogados. Este procedimiento lo hemos desarrollado nosotros durante más de 30 años de estar llevando casos, de estar litigando, y bueno, es resultado también de la suma, de la participación de muchos abogados, como por ejemplo, han hecho aquí muchos de los presentes. Entonces, está a sus órdenes este procedimiento, técnico, vinculatorio, contencioso de defensa de la libertad y demás derechos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario en torno a este procedimiento, que ponemos a disposición de todo el país, de los habitantes de toda la República, para una defensa más eficaz o efectiva de su libertad y derechos. Mi abogado Andrés Cerros, mi abogado Cavalzo, Iván, ¿alguien quiere hacer algún comentario en torno a esto? Bienvenido. Bueno, lo que debemos considerar es este instrumento como un arma ciudadana para defender nuestros derechos. Hoy no basta con tan solo quejarnos, tenemos que armar con este instrumento nuestra defensa cívica ciudadana. Lo que más le duele al gobierno cuando viola las garantías es que nos damos conforme a la ley. Gracias, Iván. Decirles que este documento de amparo, este documento procesal es un gran tesoro para la ciudadanía. Porque hoy en día, tristemente, y hay que reconocerlo, los derechos humanos, las violaciones de las garantías individuales de todos los ciudadanos han sido en su mayoría violadas. Y más triste, cuando los órganos que imparten la justicia no vigilan por respetar estas garantías que defiende nuestra Constitución. Un servidor como los que estamos aquí, como abogados, sabemos y reconocemos que este esfuerzo, que este triunfo, que este trabajo, que ha sido conseguido por conducto del licenciado Román Díaz Vázquez, es ahora, como lo mencionaba el compañero, un instrumento de poder. Iván Manjarres es un instrumento que se pone al alcance de toda la ciudadanía. Y si muchos órganos encargados de vigilar, que no se violen esos derechos humanos y esas garantías, no lo hacen, ahora Dimán, por conducto de sus presidentes, de sus presidentes y de todo su consejo directivo y de todos los líderes que lo apoyamos, y también unánimes por México, velaremos al pie del cañón para que se cumpla la ley, porque la ley está no para hacer la voluntad de cada quien, sino la ley está para respetarse. Y más cuando se trata de la parte más vulnerable de esta sociedad y de la parte más sensible, que es el ciudadano común y corriente, como cada uno de nosotros, que a día no vamos y venimos, y que sufrimos verdaderamente las injusticias. Por eso, yo felicito a todo este órgano, a todo este equipo de trabajo, por este gran triunfo, y lo pongo delante de ustedes como una bendición de Dios para hacerlo valer. Un aplauso por último. Es también parte del nuevo amparo de los derechos fundamentales en cualquier problemática que tengan ustedes. Es un proceso que tiene más de 20 o 30 años de desarrollo, prácticamente entre comillas un invento jurídico o de todo un equipo, un desarrollo, ¿verdad? En efecto, bueno, como ahorita lo acaba de decir Román, es un invento. Sí, también es un licenciado ser, y todos los que participamos en esta situación en Apimac, es una cuestión equivalente a lo que vendría siendo una invención. Es una innovación. Así es, una innovación. Un desarrollo tecnológico, diríamos, pero en materia social y jurídica para poder defender los derechos humanos, primero que nada, porque las detenciones, como comentaba ahorita el licenciado Andrés Cerro, y lo sabemos muy bien en este país, están a la orden del día. ¿De qué manera? Arbitrarias o ilegales. Arbitrarias e ilegales, sobre todo. Entonces, esto va a ser una punta de lanza que solamente Apimac, se los puedo asegurar, con el trabajo de todos los que estamos aquí presentes, hemos podido conseguir. Y unánimes por México. Además. Así es. Y estamos entonces aquí listos para servirles en ese sentido, para que a todo el auditorio, lo invitamos, para que de alguna manera estén al pendiente, acudan a nosotros, por favor. Eso es todo. Aprovechando el espacio, les recuerdo, que muchos dicen derechos humanos, pero esto hay que hacerlo evolucionado. Y esta es prueba de ello. Los derechos humanos no se limitan más que a un frente al poder. Hay que aprender, hay que hacerlos con o haciendo uso de ellos. Mientras nosotros los ejerzamos, no habrá autoridad más arriba que el pueblo. Así como nosotros los amparamos con este gran trabajo de todo este equipo, así como nosotros contamos también con el artículo 123, apartado C, iniciativa de Fernando Secha Ramírez, descanse en paz, mi señor Rafa, gran bienes social. Queda a sus órdenes todo este equipo de trabajo, un buen equipo, que hace hechos, no solamente palabras. Gracias. Bueno, ¿qué podría decirles yo, haciendo un resumen de las diferentes áreas? La tribuna jurídica legislativa ha contado con la presencia y aportación a PIMAR y al Congreso Constituyente Ciudadano, precisamente contra eso y ese sentido tan propio de que nuestro estado de anarquía actual y pasado ha logrado romper, humillar o transgredir los intereses sociales de este país, lleno de corrupción que atenta contra nuestros más sagrados y elementales principios y derechos humanos en que nuestra virtud de dirigentes no podemos lograr más allá de la corrupción de este país, que cada día se amea en ese sentido oscuro y visible que no vemos, porque es un cáncer social que atenta contra nuestras sagradas instituciones. Muchas gracias. Correcto. Pedro, el impacto de la política 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 delante. Gracias. Pues, considerando la nueva constitución política de la Ciudad de México, en donde uno de sus principales capítulos es el relativo a garantizar los derechos humanos, queremos proponerles y exhortarlos para que se informen de este valioso instrumento que propone y promueve el equipo del licenciado Román Díaz y para hacer realidad la defensa de los derechos humanos. Se dice que estamos ya en la cuarta generación, sin embargo, aún en ciudades como la nuestra, adolece de ese respeto a la libertad por detenciones arbitrarias a gente, muchas veces a gente inocente. Queremos hacer realidad ese principio básico y este instrumento yo creo que sería de buena ayuda para lograr ese objetivo. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Recuerda, Ciudadanos, que la ley, la ley y el derecho se hizo no para suplicarse ni mendigarse, se hizo para exigirle y para exigirles a las autoridades que la cumplen. Así es. A ver, pásale acá. Gracias. Pásale. Pues, muchas gracias porque sí, las mujeres también aquí también somos hijas de nuestro Señor Dios. Estoy muy agradecida, pero sobre todo muy honrada de estar en este espacio de hombres sabios que decidieron poner en acción sus talentos, los talentos que recibieron de parte del Señor, los ha puesto al servicio de los demás porque no hay cosa más grande que vivir la misericordia en acción. De nada sirve que sepamos mucho, que tengamos muchos estudios, si no somos capaces de poner nuestros talentos, esos talentos que no son nuestros, que nos fueron dados, al servicio de este México que tanta nos necesita, al servicio de los que tienen y de los que no tienen y de los que no tienen porque la justicia no nada más es para los que menos tienen, también hay gente que sufre teniéndolo todo. Así es que muy, muy agradecida de estar con estos hombres tan talentosos. Es interesante saber que en el ámbito de las ciencias jurídicas también se desarrolla innovación y me da muchísimo gusto estar entre hombres y mujeres que tienen valores. Gracias.